Son contados los actores que dejan una huella en Hollywood, cuando interpretan un papel en particular. Aquel que les valió un éxito, aquel personaje que con solo nombrarlo, enseguida la memoria nos transporta su nombre de ficción, o alguna escena. Y este es el caso de Elizabeth Sue, una legendaria actriz que en la década del 80, nos encantó con su esplendor, y en dos exitosas películas taquilleras, Karate Kid y Volver al Futuro. La actriz se hizo muy popular en los 80, cuando interpretó a la novia de Dani LaRusso, ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a llorar? Nadie más lo haré. y de Marty McFly. ¡Marty, podremos ver nuestra boda! ¡Wow! Elizabeth Sue debutó en cine a lo grande, fue la novia de Dani LaRusso en Karate Kid, 1984. No tengo muchos seguidores. ¿Me tienes a mí? Y unos años después, se enamoró a Marty McFly en Volver al Futuro 2, 1989, y Volver al Futuro 3, 1990. Marty, actúas como si no me hubieras visto en días. Terminaban los años 80 y Sue ya era uno de los rostros más conocidos de la industria. Gracias a estas películas de enorme éxito, sin embargo, ese no parecía ser el camino que iban a seguir, ya que fue criada en una familia acomodada, y sus padres querían que estudiara ciencias políticas en la universidad. Elizabeth comenzó trabajando como modelo publicitario. ¡Chul's tastes better! Y poco tiempo después ya estaba trabajando como actriz. Primero obtuvo el papel de Ali Mills en Karate Kid, luego Cocktail con Don Cruz. Una mujer debió hacerte algo de verdad horroroso. Y luego de que la actriz Claudia Wells decidiera no actuar en la secuela de Volver al Futuro para cuidar a su madre, Sue tomó su lugar. En pleno éxito, la tragedia la golpeó. Mientras filmaba Volver al Futuro 3, su hermano falleció en un accidente de tránsito, por lo que su aparición en la tercera película de Viajes en el Tiempo fue menor. De algún modo, esto afectó su ascendente carrera, aunque nunca paró de trabajar. En 1995 volvió a lo grande, con Adiós a Las Vegas, película que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz. Después de este regreso triunfal, a Elizabeth Chu le seguirían llegando papeles, tal es el caso de El Santo y Desmontando a Harry. Luego de aquellas películas, Elizabeth nunca dejó la actuación, pero tampoco obtuvo papeles importantes, y esto hizo que la actriz dejara de darse a notar como lo hacía antes. Sin embargo, ha sido la pequeña pantalla la que le ha vuelto el prestigio en los últimos años. La televisión le devolvió protagonismo, encabezando el elenco de CSI, Crimson Investigation, 2012-2015. En la primera temporada de The Voice, 2019-2020, ¿Quieres ser superhéroe? ¿Quieres ser famosa? Y tuvo, como debía ser, una participación en Cobra Kai, donde volvió a ponerse en la piel de la novia de la juventud de Daniel Aruso. ¿Eres realmente tú? Eso creo. Elizabeth Chu, actualmente a sus 58 años, puede presumir un éxito en la industria de Hollywood. Un éxito que duró poco, pero que supo sacarle provecho. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.